Hola, mi nombre es Alejandra Cardona, hago parte de la institución educativa Benedicta Zurnieden como tutora del programa PTA. El programa Corencia Escuela me parece una estrategia muy interesante para la formación ciudadana de los niños y niñas, en tanto provee a los docentes y a los estudiantes de información sobre su territorio, sobre la ciudad, sobre las condiciones que acontecen en el medio real y permite, aparte de eso, desarrollar habilidades comunicativas con los niños y las niñas. La lectura, la escritura, la conversación, el habla y la escucha son elementos que se pueden potenciar a través del periódico. Adicional a eso, se pueden generar estrategias que vinculen diferentes portadores de texto, como las hipografías, las imágenes, el texto escrito y otros recursos, los mapas y otros recursos adicionales con los que puede contar, a los que nos lleva a la textualidad del periódico. Entonces es un programa muy interesante que puede nutrir y enriquecer demasiado la perspectiva pedagógica de la escuela.